Hola, soy Marcela y formo parte del equipo de la Fundación Mempo Giardinelli y en esta ocasión quería recomendarles esta bella colección que rescata los textos infantiles de Clarice Linspector, una de las autoras fundamentales de la literatura latinoamericana. En estos libros la autora nos muestra el lado más juguetón de su obra. Están bellamente ilustrados por la argentina Raquel Cané y están editados por B.I.R. La vida íntima de Laura cuenta los avatares de la vida de una gallina graciosa y divertida que tiene pensamientos y sentimientos. En cambio en casi verdad el que habla es Ulises, el perro de Clarice. Érase una vez, érase una vez, yo apuesto a que no sabes quién soy. Prepárate para una sorpresa que no vas a adivinar. ¿Sabes quién soy? Soy un perro que se llama Ulises y mi dueña se llama Clarice. Ahora le estoy ladrando a Clarice y ella, que entiende el significado de mi ladrido, escribe lo que te quiero contar. Por ejemplo, que viajé al patio de otra casa y le conté a Clarice una historia muy bien ladrada. Pronto la conocerás. Es el resultado de mis observaciones en esa casa. En primer lugar quiero presentarme mejor. Dicen que soy un perro muy bonito y astuto. Bonito parece que soy. Tengo un pelo castaño como el goberna, pero sobre todo tengo unos ojos que todos admiran. Son dorados. Mi dueña no quiso cortarme la cola porque cree que es algo antinatural. Dicen de mí, Ulises tiene una mirada de una persona. Me gusta mucho echarme de espaldas para que me rasquen la barriga. Soy astuto a la hora de ladrar palabras. Soy un poco travieso. No obedezco. Siempre me gusta hacer lo que quiero. Hasta hago pipí en la sala de Clarice. Fuera de eso soy un perro casi normal. Ah, se me olvidó decirte que soy un perro mágico. Adivino todo por el olor. Esto se llama Tener olfato. En el patio trasero de aquella casa donde estuve hospedado, olí todo. La higuera, el gallo, la gallina, etcétera. Si me llamas, Ulises, ven para acá. Voy corriendo y ladrando a tu lado. Porque me encantan los niños. Y solo muerdo si me golpean. Y en el último libro de esta colección, En cómo nacieron las estrellas, la autora brasilera reescribe doce leyendas de la tradición oral brasileña como si las estuviera narrando oralmente. Espero que disfruten de estas lecturas y de esta colección tanto como lo hice yo. Gracias. Gracias.